Hola, soy Pepe Zamorano, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...y estoy aquí en el Congreso Europeo de Barcelona... ...gran éxito de Congreso, he aprendido mucho... ...se han presentado nuevos ensayos clínicos... ...trabajos muy importantes y nuevas guías. ¿Cómo funciona esta nueva línea terapéutica? Estamos hablando de una nueva línea terapéutica... ...y tenemos que entender y aprender... ...cómo funciona esta nueva línea terapéutica... ...porque no estamos acostumbrados a ello. Todos sabemos que en la membrana del hepatocito... ...están los receptores de LDL. Cuanto más receptores tengo de LDL... ...tendré más lavado de las propias moléculas de LDL... ...y por tanto mi colesterol LDL en sangre disminuirá. Pero los receptores LDL también se catabolizan... ...y se catabolizan con una enzima que es el PCSK9. Nos vamos a empezar a acostumbrar a oír PCSK9. ¿Qué estamos hablando con esta nueva línea terapéutica? Pues lo que estamos hablando es de un anticuerpo monoclonal... ...que lo que hace es unirse al PCSK9... ...por tanto no voy a catabolizar mis receptores de LDL... ...por tanto voy a tener más lavado de LDL... ...y bajará mucho mi nivel de colesterol LDL plasmático. Bueno, se han presentado muchos, nuevos y prometedores. ¿Y qué son? ¿Cómo los calificaría yo? Bueno, para empezar se han presentado cuatro estudios... ...excelentes estudios. Dos de ellos en hipercolesterolemia familiar, pacientes muy graves. Otro estudio en pacientes que sí que vemos mucho los cardiólogos... ...pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo. Y luego por último se ha presentado un estudio a largo plazo de seguimiento. Realmente esto hace que el cuadro empiece a completarse. Nos faltan cosas, pero como primer paso, sin duda, muy atractivo. Los pacientes de alto riesgo, todos ellos los tratamos con estatinas. Eso es lo que dicen las guías. Las estatinas es la droga de elección... ...y el target, lo que tenemos que preocuparnos es del LDL. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo sabemos que muchas veces no logramos objetivos. Los resultados que hemos visto en el europeo han sido que con esta nueva estrategia terapéutica... ...logramos reducir en pacientes que ya están tomando su máxima dosis de estatina... ...el LDL hasta en un 50%. Sin duda, espectaculares. La dislipemia familiar, sin duda, es una enfermedad probablemente infradiagnosticada y muy grave. Sabemos que estos pacientes tienen niveles de LDL muy altos. Tienen elevado número de eventos cardiovasculares y además tienen un problema. Y es que no llegamos a objetivos habitualmente con los tratamientos que hoy disponemos. En los estudios que hemos visto aquí en Barcelona, dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Primero, una reducción muy agresiva, muy buena de LDL, como habíamos visto en otros estudios. 50-60%. Pero luego vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos pacientes llegan a objetivos en las guías? Y esto, las guías están para cumplirlas. Tenemos que llegar a los objetivos. Bueno, pues el 80% de los pacientes llegaron a objetivos de las guías. Sin duda, grandísimos resultados, buenísimas noticias. Los cardiólogos siempre queremos lo que llamamos heart and points. Y eso es lo que nos gusta ver. Y para decir, cuando decimos un estudio es formidable, un fármaco es formidable, es porque tenemos eventos, tenemos reducción de eventos. Si no, a los cardiólogos nos parece un estudio no tan importante. Estamos pendientes de tener estudios a largo plazo. Y lo necesitamos con esta nueva línea terapéutica. Pero aquí ya en Barcelona hemos visto resultados a dos años. No son grandísimos resultados de muchísimo tiempo, pero es lo que hay. De momento son dos años. Estos dos años son muy prometedores. Por dos cosas. Primero, porque el fármaco es seguro. No hay datos realmente de dificultades serias en cuanto a interpretación de seguridad del fármaco. Es muy seguro. Pero por otro lado, lo que tenemos hasta ahora es una reducción de eventos cardiovasculares mayores de un 54%. Necesitaremos seguro esperar a estudios que están haciéndose ahora. Nosotros estamos participando en nuestro hospital, en el Ramón y Cajal. Y hay que esperar unos años más para tener más largo plazo. Pero lo que tenemos ahora, sin duda, son buenas noticias. Prometedores. andas. y y y y y y y y ¡Gracias!